Señor Presidente, me alegro que este Parlamento ha desandado el camino que emprendió el pasado diciembre cuando se empeñó en votar al candidato que había propuesto el anterior gobierno español socialista justo la víspera de la convocatoria de las elecciones generales en España que han dado mayoría absoluta al Partido Popular. Fue un error la votación a un candidato del que ya sabíamos que no contaba con el respaldo del gobierno de España además realizada pasada las elecciones. Esperamos que el Tribunal de Cuentas, en sintonía con el Consejo y con este Parlamento pueda realizar su trabajo con la eficacia que estos tiempos de crisis exigen ahora más que nunca.